Familia, muchísima atención porque fíjense, su voz ha cruzado fronteras y sus letras, bueno, han sido cantadas por los mejores intérpretes de todo nuestro país. Nuestro invitado es un orgullo mexicano y me atrevo a decir que es un mexicano súper chingón. Espinosa Paz, chequense esto. Espinosa! 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 ¡Vamos a Espinosa! Espinosa, mi amigo Espinosa. Con pocas personas pasa, pero mira, nos pones la piel chinita. Cómo no! Oye, te veo raro de civil así vestido. ¡Ese está en show! Tienes su razón. Tienes su razón. Estoy diciéndole a mi compañero, buen amigo, que estoy haciendo un disco de cumbias con un mariachi como versátil, como para todo el mundo. Esto vamos haciendo, ¿no? Motivado, motivado. Entonces, estoy muy motivado con eso y el disco se llama El Moreno Natural. ¡Ájale! Sin filtro. Soy Moreno Natural. Claro, soy Moreno Natural. Entonces, por esa razón ando ya como que guiando para allá, ¿no? Oye, amigo, ¿qué te duele más que a mí? Digo, porque así es tu rola, no lo vayan interpretando otra cosa. ¿Qué te duele más que a mí? Pues muchas cosas. Muchas cosas me han dolido en mi vida, como por ejemplo, haber perdido mi mamá cuando tenía 14. Creo que es una de las cosas que más me ha dolido y me ha pegado fuerte. ¿Te marca? Sí. Hoy muy jovencito, 14. Te marca, te marca. Y así es tu sencillo. Se llama, es un disco, hice yo 30 canciones inéditas de mariachi y decidí aprendérmelas, además de escribirlas, aprendérmelas, producir el disco. Y hice tres discos de mariachi en vivo y ya han salido dos. Y el disco se llama Que te duele más que a mí, que salió el volumen uno y ahorita está saliendo el volumen dos. Y el volumen tres lo voy a parar porque estoy haciendo un disco que se llama El Moreno Natural. Que sale el día de mi cumpleaños, que es el 29 de octubre y ya voy a cumplir el 28. ¿Eres escorpión, mi rey? ¿Eres escorpión, mi rey? Yo también. Sí, claro. Yo soy 31 de octubre, ¿eh? Ah, bueno, yo soy 29. Hagamos el reno de juntos, papá. Por ejemplo, tú has escrito temas como, bueno, súper importantes para La Arrolladora, para Alejandro Fernández, para la banda MS. Sí, para muchísimos. Pero bueno, no podríamos mencionar cuántas. ¿Lo piensas o qué? No, yo siempre escribo por recuerdos. Si yo en este momento, supongamos que la vida me regalara la dicha de haberla conocido, haberme enamorado de usted. Bueno, ya estoy enamorado de usted. ¡Ay, dale! Fuertes declaraciones. Y usted se harta de mí y me termina. Y cuando pasa el tiempo, yo le escribo a esos recuerdos, porque en el momento que me está pasando, no tengo tiempo de pensar en nada. Entonces, todo lo que yo escribo es por los recuerdos y en algún momento pienso y siento que esa canción le queda a tal. O a veces yo les propongo y les digo, este no es tu estilo, pero siento que deberías renovarte y esta canción deberías de grabarla. ¿Y cómo crees que vas a escribir luego de lo que fue la pandemia? Porque hay pocos recuerdos en la pandemia. No, pero yo le escribo a recuerdos de hace 10, de hace 12, de hace mucho. Por eso, dentro de 10 años, ponle, el año ese de la pandemia que a todos se nos borró de la vida. ¿Qué dirías? Mire, hay cosas que no se viven dos veces. Exacto. Y tengo recuerdos por ahí guardados que yo sé que ya no voy a volver a vivir porque ya no tengo la edad que tenía en aquel tiempo, porque no tengo la inocencia quizás que tenía en aquel tiempo. Claro, todo. Y ahora, y entonces me vuelvo a regresar para atrás y me gusta meterme en esa inocencia cuando me enamoré perdidamente, cuando lo entregué todo sin conciencia y vuelvo a escarbarle y vuelvo a encontrar que hay algo que no pude resolver y hago una canción. Hablando de esos recuerdos, ¿qué ingredientes tiene que tener una canción para que llegue directo al corazón? Yo creo que la tonada tiene que tener la intención de lo que quieres decir. Digamos que si yo digo, perdóname mi vida, esa es una intención, pero si yo digo, perdóname mi vida. ¡Ay, qué quiero que te diga, mamá! Te perdono lo que quieras. Lo que quieras. Yo digo, te perdono. Te perdono. Yo sí te perdonaría en este momento y por eso quiero que me platiques de mi venganza. ¿De la suya? Pues, a ver, primero cuéntamela. Cuéntame tú. Mire, me junté con, bueno, la historia está larga, ¿puedo contarla? Sí, claro. Es tu programa. Que se esperen los anunciantes. Estaba yo en el pueblo y me habló un amigo y me dice, te andan buscando para que hagas el tema de una telenovela. Le dije, ¿quién? El güero Castro. Le dije, no tiene por qué andarme buscando a mí el güero Castro, porque el güero Castro tiene toda la vida en industria y seguramente tiene mil artistas que le pueden hacer una canción para una telenovela. Bye. Y le cuelgo. Entonces, otro día me habla y me dice, ¿qué le digo entonces al güero Castro? Le dije, no es cierto. Me dijo. Y le dije, ya estoy como que... Que agarro y que le digo, ¿sabes qué? Dile que me hable. Y me habla. ¿Ya habló él? Me habla. Directamente. Y luego hablo con él, me dice, sí, oiga, con mucho gusto. De esas cosas bonitas que le dice a uno, que es como que uno dice, sí, será cierto, sí, será cierto. Y luego yo se le regresé para atrás, porque cuando alguien me dice cosas bonitas, yo se las regreso para atrás. Porque así soy yo. ¿Qué estás encantando? Yo le agradezco mucho su llamada, estoy muy contento, gracias. Y cuelgo y le digo a Pato, ¿sabes qué? Él no era el güero Castro. ¿En serio? Sí. ¿Y quién era? ¿Era Juan Osorio haciéndolo? Le dije, y si es, dile que me dé una cita que lo quiero conocer. Y ya me dice que sí, que vayas a su casa. Y fui a su casa. ¿Quiera? Sí, era, güey, ya. ¡Mora! Lo tengo enfrente y le dije, señor, dígame qué quiere de mí, yo estoy dispuesto. Me dijo, quiero esto, esto y esto y esto. A mí me gustaría que fueras también a verme a la cara. Otro día volé a mi estudio, agarré unos tonos que tengo grabados, los acomodé, me puse enfrente, escuché todo lo que me estaba diciendo y nació mi venganza.